Fortnite y la Nostalgia Hoy vamos a hablar de cómo la nostalgia ha invadido Fortnite y ha conseguido que Fortnite vuelva a revivir un poquito más Teniendo en cuenta que estaba perdiendo jugadores y estaba un poquito desapareciendo Aunque no del todo porque Fortnite hace miles de millones de dólares cada día La cuestión es que Fortnite ha tirado de nostalgia para atraer jugadores tanto nuevos como antiguos Trayendo de vuelta temporadas antiguas empezando por la quinta Si no me equivoco porque yo la verdad es que no sé No sé qué temporada han puesto Yo sé que han puesto una temporada ¿Cuál es? Pues la quinta, la cuarta Una de esas Y después semana en semana Teniendo en cuenta que son cuatro semanas Porque dura un mes el pase Han puesto mapas de temporadas del principio del juego Tenemos que tener en cuenta que Fortnite salió como un Battle Royale con temporadas La temporada 1 del Battle Royale era bastante meh Y después la segunda y la tercera Mejoraron un poquito con un pase de batalla Y yo empecé particularmente a jugar desde la temporada finales de la 3 y la 4 Y después jugamos la 5, la 6, la 7 y la 8 Y esas fueron las primeras temporadas hasta que cambió el mapa Cambió completamente Fortnite y salió el capítulo 1 Que objetivamente tengo que decir bajo mi punto de vista El capítulo 1 de Fortnite era bastante bueno Podías pescar, los gráficos eran muy diferentes El mapa era completamente nuevo y era algo nuevo para nosotros y nos gustaba Pero últimamente parece que están reciclando cosas constantemente Y la gente tiene esa nostalgia de lo que ya estaba acostumbrado Que es el mapa antiguo de Fortnite Un mapa que estaba perfecto y que en algunas situaciones era el mejor mapa probablemente De un Battle Royale de ese estilo de todos Por eso la gente con la nostalgia y con el hecho de volver a jugar a esos mapas de nuevo Ha vuelto a jugar Fortnite otra vez Gracias a volver a temporadas antiguas con los mapas antiguos ¡Ey! ¡Cómo no le he dado! ¡No! ¡El rayo! ¡No! ¡Ran! ¡Corre! ¡Qué tío detrás! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡No cuela! ¡No cuela tío! ¡No cuela! ¡Ha ido por el otro lado tío! ¡Hola! ¡Te ha robado todo! Y también las armas antiguas han vuelto Tenemos las trampas de techo si juegas en construcción La escar silenciada Pistolas diferentes Ametralladoras Y evidentemente un montón de artilugios y demás Aparte de poder manejar ciertos vehículos Como la temporada 7 que se manejaba aviones Y también otro tipo de vehículos como los carritos de golf y demás Básicamente los karts Todo ese tipo de cosas que teníamos en temporadas antiguas Han vuelto exactamente igual Pero con los gráficos actuales de Unreal Engine 5 Creo que es ese motor Y la cosa es que a mí personalmente me parece una buena noticia Pero también denota una cosa Y es lo que estamos viviendo en los últimos años En prácticamente casi todos los videojuegos actuales ¿Qué es lo que vende actualmente en un juego nuevo de PlayStation? Pues un remake de God of War Saga mítica de PlayStation 2 de hace 20 años ¿Qué es lo que vende actualmente PlayStation 4? Por ejemplo también el Ratchet & Clank Pero un remake de la versión antigua Basada en esa versión remasterizada para todos los públicos Para que todo el mundo lo pueda jugar Teniendo en cuenta que ahora más jugadores que nunca juegan videojuegos Entonces se hacen videojuegos para todos los públicos Y se intenta contentar a todo el mundo O al máximo posible En la mayoría de juegos populares actuales Por eso muchas veces prefiero la esencia de juegos antiguos Como Ratchet & Clank original Crash original Y también Sly Jack and Daxter Y bueno un montón de juegos diferentes En el caso de Sly también Porque Sly 4 la verdad es que es el peor de todos Teniendo en cuenta esencia original Se quedó en la PlayStation 2 Y también tenemos el caso de Nintendo Que ha tenido que tirar de juegos que han sido populares ya hace 20 años Como cualquier juego de Mario o cualquier juego de Zelda Es cierto que con las mecánicas actuales Y la ingeniería actual Con los gráficos mecánicos y demás Pero eso no quita que sigan tirando de la nostalgia Mario vende Sonic vende Zelda vende Vamos a hacer un Sonic, un Zelda o un Mario No un juego nuevo Que de hecho los juegos nuevos que tenemos Se cuentan con los dedos de una mano Como por ejemplo Horizon Zero Dawn No me acuerdo más La verdad es que no sé La cosa es que también tenemos a Spider-Man Que mucha gente dice Bueno Spider-Man es un juego nuevo No, Spider-Man está basado en un cómic Que tiene muchos años Y también en juegos que tienen muchos años Que vienen de la PlayStation 1 Desde... Y no solo eso Sino que además Vende el nombre Es decir, el nombre y la nostalgia De que yo jugaba a Spider-Man Yo veía a Spider-Man Entonces vamos a sacar un juego de Spider-Man Pero cuando hablamos de franquicias y sagas nuevas Como fue Joker-Laylee Pues muchas de ellas Acaban siendo un fracaso Y no venden tanto Sin embargo Si ponemos Una franquicia En la cual Ya hay un nombre Ya hay una popularidad Esa franquicia va a vender Por el simple hecho De que ya hay un nombre Ya hay una popularidad Entonces Fortnite Ha tirado de esto Ha tirado de... La nostalgia De que bueno Oye La gente jugaba esto Le gustaba Y en ese momento Era popular En ese momento Los youtubers Jugaban a Fortnite En ese momento La gente lo veía más en Twitch En ese momento Millones de personas Gastaban su dinero En comprar skins Pases de batalla Y demás Entonces vamos a volver a eso Para ver si la gente Vuelve a jugar Y hasta yo he vuelto a jugar Pero no porque me encante el juego Ni mucho menos Porque me aburrí de él Sino porque realmente Quería volver a vivir Esa experiencia De hace ya muchos años Con las temporadas iniciales Es que el que estaba ahí No eras tú O sea El que vino aquí antes Tío ¿Dónde está tío? El sniper tío Me está rayando El sniper tío Muchísimo O sea Guau Otra tormenta Tío Guau Qué asco tío ¿Dónde están? Aquí Mierda tío Puta tormenta Tío ¡No! Toma Le he quitado escudo Y francamente Es una experiencia Que se disfruta igual Es cierto que ahora Tenemos mecánicas Como la de correr Escalar Etcétera Y podemos jugar con O sin construcción Pero el hecho es que Se disfruta mucho más Una temporada Como la antigua Nostálgica Y bien hecha Que una nueva Veréis Al ser humano Le da miedo El cambio No le gustan los cambios Y a veces No se adapta a ellos Los cambios Pueden ser para bien Y los cambios Pueden hacer Que ese contenido Sea mejor Pero también Pueden hacer Que la gente Extrañe el contenido Antiguo Que ya de por sí Estaba bien Entonces No se trata De destruir Algo que ya funciona Sino de mejorarlo O De mantener su esencia Y hacer que ese contenido No pierda Calidad Y no aburra Entonces Considero que Fortnite Necesita un cambio Que haga Que sea El equilibrio perfecto Entre nostalgia Y equilibrio perfecto Entre tenemos nuevo contenido Porque si no Te vas a aburrir De lo mismo Entonces Fortnite Ha tirado de nostalgia Y ha hecho Un comeback reverse Me encanta decir Esas gilipolletas No sé si sentido Y ha conseguido Que la gente Vuelva a jugar a Fortnite Como antes Trayendo lo de antes Con las mecánicas Y estilo de ahora Ese tipo de nostalgia Vende muchísimo Ahora bien Quiero hablar Un poquito Como reflexión final Sobre lo que pienso De la nostalgia Francamente El hecho es que Yo no tengo nostalgia De Fortnite Porque me encantase Esas temporadas O porque en ese momento Lo pasaba bien Con mis amigos El hecho es que Más que nostalgia Lo que tengo Es esa necesidad De Quiero jugar a Fortnite Y quiero que sea Disfrutable Como antes Y lo cierto es que Ahora Entre que la gente Que te construye La torre Eiffel En 5 segundos Entre la gente Que tiene una puntería De Jesucristo Entre el mismo mapa Que se ha reciclado 20 veces Y un montón de artefactos Y cosas nuevas Yo realmente me quedo Con la esencia Del Fortnite La esencia Del Fortnite original Que a día de hoy Tiene más movimiento Lo cual está bien Y también Que tiene unos mapas Un estilo Unas zonas Y una manera de jugarse Y unas armas Que todos conocíamos Y todos queríamos Volver a ver Y cuando tú empiezas A meter cosas nuevas Constantemente Mapas nuevas Constantemente Mecánicas nuevas Constantemente Es bueno Porque es algo nuevo Y quieres verlo Pero también llega A saturar Porque es un contenido Nuevo Y como os he dicho Adaptarse a las cosas Nuevas A veces cuesta Así que creo que Este ha sido El cambio Que necesitaba Fortnite Temporalmente Para que la gente Volviese a jugar Volver a la esencia Original Con los medios Actuales Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y podéis darme Vuestra opinión En los comentarios Sobre lo que pensáis Sobre lo que ha hecho Fortnite En este sentido Para mí es una buena Estrategia Pero veremos Lo que hacen después Ya que teniendo en cuenta Que la nostalgia No vive para siempre Tendrán que volver Con algo nuevo Y veremos Si la gente Se adapta O no Se queda O no Me lo llevo Por delante Me lo llevo Por delante Tv Tv